5.000 golosinas de marihuana, 70 envías, 12 kilos de marihuana, 6 de hachís, todo esto es lo que se ha encontrado la Guardia Civil de esta organización que la ha desmantelado. Tres personas han sido detenidas en Barcelona y había envíos, era a través de envíos postales, es como transportaban esta droga. Y luego además el dinero era en criptomonedas y demás, es decir, aunque parezca así todo muy sencillo, era una banda que lo tenía todo muy bien organizado, muy sofisticado, la Guardia Civil al final ha dado con ellos, pero me llama mucho la atención sobre todo, Juanma, el hecho de que se utilice, es verdad que hemos visto las drogas que se transportan en todo tipo de cosas, es decir, que la imaginación de los narcotraficantes está desbordada, pero en gominolas hechas, no es que estuvieran guardadas ahí metidas, sino es que las hacían las gominolas con hachís. Sí, hombre, a mí lo que me preocupa, siempre que salga una noticia, es preocupante, es ese formato que te puede inducir a pensar que quizá fueran destinados a ciertos consumidores de edades juveniles y demás. Claro, luego también esto hay que analizar, claro, porque eso como bien sabe José María, bueno, sabéis todos, a la hora de terminar si hablamos de notoria importancia o no, en el caso de la marihuana y el hachís se hace al peso, pero es que aquí no es sustancia pura, aquí es una sustancia prefabricada, con lo cual habrá que extraer qué grado de pureza, claro, con otras sustancias, habrá que ver qué grado de pureza tiene. Claro, a lo mejor esos 12 kilos que me ha parecido escuchar, que es de golosinas, pues a lo mejor se quedan en 2 kilos de sustancia activa, de THC.